Hola, hola, hola. Buenas tardes a todos, a todos los que se están conectando, buenas tardes para todos. Mi primer carrera del día, 16 de enero del 2022. Bienvenidos a Carreras Time. Las transmisiones empiezan hoy día. Ahí tenemos a Carreras Time, que no lo ha visto. Estamos en marcha. Gracias. Buenas tardes a todos, señores. El moncho, padre Carolina. El moncho, padre Carolina. El moncho, padre Carolina. El moncho, padre Carolina. Va a ir en la puerta 1 y Absolut Reis va a ir... Absolut Reis. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Bien y usted? Bien, bien. Va a ir en la puerta número 6. Saludos para toda la gente que se está conectando. Muchas gracias, Guillermo. Saludos hasta Nogales, Sonora. Saludos hasta Aguapieta, Sonora. Pareceros, Bursi, Familias. Aquí estamos en Odessa, Texas. El Jaycee, o de esos tejas, aquí estamos. Un poco de aire. Espero que sí se esté escuchando bien. Saludos, Martín Cúñiga, Sabalas, Texas. Ya estoy nerviosa, ya estoy temblando. Fernando, saludos. Gracias a todos por sus buenas vibras. Muchas gracias. Miren, este es el... Dejeme... Déjeme subir bien a mi escalera, ya tengo escalera. Saludos hasta García. Cuadra Carolina, con el mucho. Cuadra Carolina, precito en los lobos. Puerta número uno. Saludos a usted, Texas, para Francisco. La carrera va en 300 yardas, es Cuadra Carolina con el Moncho en Puerta 1 y el Moro de Absolute Racing va en la Puerta Número 6. Bueno, señores, nos sabíamos que nos salga en el bebé con el moro. Dice Pura Cuadra Carolina. Buenos días, Pipitín. Las carreras del Piedrero ponen el CJ en San Antonio. Aquí es el Jayce. Al Finuri, para fuera del fraque, Finuri. Sí, sí. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video A Mauro Saucedo monta Cuadra Refugio Gracias a todos los que están conectando Volvemos a la segunda carrera del día de transmisiones Aquí en el Yeisys, Odessa, Texas Mauro Saucedo va montando Cuadra Refugio Y Carolina va a Pietito 275 yardas Saludos a Cuadra Rancho Alegre ¿Cómo están? Bien El de Carolina no sé cuál es Oigan, no sé cuál caballo es Déjenme, le pregunto a Ramón Ahorita a Pietito, ahorita que pasen aquí les pregunto Saludos hasta el Burquerque, Nuevo México para Gerardo Moreno Nosotros llevamos a cuatro caballos La primera que pasó, pues era del Moncho Y luego vamos en la otra que sigue de esta Y la Jenny y el Caimito en la misma carrera que es en la final A las 5.40 de la tarde Bueno señores, les pedimos a la escuadra West Texas y los hermanos Cuadra los hermanos, cuadra West Texas que se vayan preparando para la siguiente carrera 400 yardas, 400 yardas, 400 yardas en la siguiente carrera Que se vayan preparando por favor ¿Cuál es este oigan? Ey, Prietito, ¿cuál es? No veo, Prietito va muy concentrado Muy concentrado Llevo a Prietito, lado derecho, puerta número 6 Cuadra Carolina con Prietito en los lomos, puerta número 6 No, no es el borrado Es la emoción, es la emoción Que tiemblo y tiemblo y tiemblo Aquí tenemos a Cuadra Refugio, lado izquierdo, con Mauro en los lomos Tenemos a Mauro en los lomos, Cuadra Refugio, puerta número 2 Saludos Fabio Oliva, saludos hasta aquí Anzas ¿Cuáles son? Cuadra Carolina y Cuadra Refugio No sé cuál será el de Cuadra Refugio ni Carolina Déjenme le pregunto a alguien que sepa mucho aquí ¿Cuáles son, oigan? ¿Conocen los caballos? ¿Conocen los caballos? No Es el de Carolina Sí, pero no sabe cuáles caballos son, vean Son tapados Son tapados Vamos a clambúr, viejas, no es el Cali Ahorita, cuando ganemos les digo Ahorita, cuando ganemos los caballos son, vean Saludos para todos, gracias a todos los que nos comparten Ahorita, cuando ganemos los caballos son, vean Son tapados�endo a todos los que nos comparten Ahorita los caballos son, vean Ahorita, cuando se estan, vean Mililitados de la mains Puerta 2 y cuadra de refugio es la puerta número 6. ¡Están puestos, señores! ¡Están puestos! ¡Bárganse del traque, por favor! ¡Bárganse del traque! ¡Se han venido, señores! ¡Cuadra Carolina, cuadra de refugio! ¡Bárganse del traque, señores! ¡Estas son bonitas carreras! ¡Bárganse del traque, señores! ¡Están puestos! Joga en la cuadra. Bueno, señores, esta carrera se la lleva todo el refugio y hay paz en la carrera, señores. Hay paz en la carrera. Joga en el refugio, se lleva la carrera y hay paz. Hay paz en la carrera, señores. Joga en el refugio. Joga en el refugio. Nosotros somos carreras grandes del ACS OBSA Playgirl en el ACS OBSA. Joga en el ACS OBSA. Joga en el ACS OBSA.